Hola, soy Ana Marta, vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cáceres y coordinadora regional del Grupo de Intervención Social de Emergencias Extraordinarias en la Ciudad. Mi función fundamentalmente es la de coordinación y ineso de unión entre el puesto de mando avanzado donde se encuentran todos los profesionales que actúan en la intervención y el grupo de voluntarios que actúan en el propio lugar de la evaluación, es decir, los compañeros del trabajo social. Mi función consiste en recabar la información que me solicita el puesto de mando avanzado, como puedan ser las residencias, centros hospitalarios, albergues, todo aquello que nos pueda servir para poder distribuir adecuadamente a las personas que se evacúan de sus homicidios. Mis compañeros, los trabajadores sociales que trabajan in situ, realizan una labor fundamentalmente de cubrir la necesidad de la persona y de aquellas otras necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la emergencia. Se trabaja mucho la contención emocional, se trabaja también el tema de la intervención psicosocial, el contacto directo con los familiares que no se encuentran en el municipio y a los cuales hay que informar y el contacto directo con los servicios sanitarios para realizar todas aquellas recetas que necesiten las personas evacuadas y que a veces no salen con ellas. Incluso, a veces, hasta ver la situación sanitaria que se les plantea, pues existen crisis. Nosotros trabajamos los 365 días del año en las 24 horas para estar activados en el propio momento en que el 112 nos realiza dicha activación y tenemos que dar respuesta inmediata en dos horas. El grupo al que pertenezco es un gran grupo, estamos preparados y formados y realizamos una labor y una intervención coordinada y con una respuesta inmediata. Gracias. Un saludo.